Miren, así amanecimos el día de hoy Encontré aquí los pollos, voy a sacarlos porque pues empiezan a hacer su desastre Bueno, no son míos, son de la vecina Son de la vecina y pues luego agarran mis plantitas Y no es que no me guste, a mí me gustan mucho los animalitos Pero pues, miren, vinieron a regar lo que es la basura Y es que mi hija dejó abierta acá la puerta, vamos a cerrarlo para que Para que no vuelva a entrar Bueno, de esto es de lo que les hablo, miren Esta suculenta me lo acabó el pollo Bueno, ahorita porque mi hija se fue a la escuela y pues dejó abierto lo que es la puerta Como ella se va a las 7 de la mañana Y pues yo me paro como 7 y media Bueno, ahorita me paré como las 7 y media Porque a veces mi bebé pues se da cuenta cuando yo me paro y también quiere abrazarse Y pues, miren, en un rato que lo dejé pues se lo acaban Bueno, ahorita pues se lo terminaron de acabar porque ya tenía un día, hace un día Un día anterior que lo agarraron Y miren esta florecita que color es Es moradita Esta le salió de la semilla de esta Este es un color más Este, más fuerte con el centro blanco, miren Y este le salió con el centro Morado, más este, intenso Pero pues este fue de semilla No sé cuál de estas dos le dio la semilla No sé si fue esta o esta Pero solito cayó acá Y miren que este bonito color salió Pero pues este Como les digo, pues lo bueno es que ya vino a reemplazar Este, esta linda flor A esta maceta Y yo creo que esto va a retoñarlo Este, y lo mejor de todo es que ya de esta maceta También ya tengo Este, una, una más grande Así es que, eh, igual ya puse otra reproducida Veamos a ver qué tal me va Pero, este, pues sí De esto es lo que les digo Que me vienen a hacer, este, los, eh Los pollos Y no es que no me guste Sino, eh, vamos a ver lo demás Acá, verán Y no es que no me guste Pero, pues, eh No me gusta tener los pollos encerrados Y o es plantas O es pollos Miren, esto me lo acabó lo que es la riera Esto no fue los pollos Y esto en una noche Me lo terminan las arrieras Y, este, una o dos noches Fue que no me di cuenta Hasta que yo regué Yo regué ayer en la tarde Por eso ya no me toca regar Lo que voy a hacer es Empezar a barrer Lo que es el patio Para poder recoger esta basura Y ustedes dirán ¿Por qué tengo esta basura acá? Lo que pasa es que Ayer estaba corriendo mucho el viento Como ve que estamos en febrero En febrero acá corre mucho Lo que es el remolino Y, pues, este Y, pues, tuve que quemar Algunas basuritas Que me trae lo que es el viento Y miren lo que se hizo El desastre que se hizo acá Y, pues, bueno Aquí ya está mi nena Que se acaba de parar también De hecho, no se ha peinado Porque nos acabamos de parar Ahorita está Es temprano todavía Apenas salió el sol Pero, como les digo Yo que me levanto O que me paro Pues, luego se dan cuenta Mis, este Mis bebés Y, pues, ya quieren también pararse Muy buenos días Amigos, ¿cómo están? Ya había iniciado el video No me había dado cuenta Que no les había saludado Y, pues, bueno El día de hoy Vamos a, este Iniciar Guardando esta mesita Esta mesa Lo pongo acá En el centro Frente a las plantitas Ahí a veces Me gusta tomar mi cafecito Pero cuando estaba mi sobrina Porque ahorita Ella ya se fue Así es que Yo lo voy a poner en su lugar Donde siempre lo tengo Y, bueno Ya que ya sola Pues no No, este Como que no me siento bien Sentada ahí Ya que Mi nena Este Mi chiquita Pues todavía Es bien inquieta Y no se queda sentada Ahí conmigo Ya, este Mi sobrina Quien me estuvo haciendo compañía Por tres semanas Pero, pues, ahorita Ella ya se fue Y, este Pues, le agradezco mucho Que me haya venido a hacer compañía Y ahorita, pues, ya voy a, este Empezar a barrer Lo que es mi patio Voy a juntar toda la La basurita Como verán No se ve tan, este Sucio Está como Más que nada Son las florecitas Y, este Bien salteadito Que hay basura No hay mucha Ya que, este Como les estaba diciendo En un principio Estuve barriendo ayer En la tarde Obviamente Las mañanas A veces también Tengo que estar barriendo Pero Ya es como Este Juntar nada más Este A veces nada más Con la mano Nada más levanto Las florecitas Pero esta vez Tengo que, este Barrer un poco Porque las gallinitas Vinieron a Hacer el tiradero ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues acá Este Me toca separar Lo que ya no Se terminó de quemar Esto pues lo voy a Estar metiendo En una cajita Para que se lo lleve El carro de la basura Y, este Y pues voy a estar Juntando lo que quedó Acá Que es tierrita Y más que nada La ceniza Porque ya saben Que eso es Este abuno Para nuestras plantas Y eso pues lo voy a Estar colocando Acá miren Donde está el Lo que es el nopal Ahí lo voy a estar Colocando Para que vaya nutriendo Lo que es Este Nuestro nopalito Y también ahí Lo que nos acaba De terminar Lo que es la riera Este En un tiempo Ya retoña Eso no es preocupante Ya que los geranos Son muy Muy nobles Y Pues si Esto es lo que Voy a estar Haciendo en este momento Perfecto Ya las florecitas Y todo esto Pues esto ya Lo voy a estar Dejando acá Miren Donde Este Pongo lo que son Las frutas Verduras Para que se vaya Este Desintegrando Y así utilizarlo Más después Y bueno Pues ya se Terminó Miren Bueno Así se ve Desde La ventana Miren Por ahí anda Mi nena Ahorita Ahí anda Miren Anda comiendo Su mango Todo despeinada Pero ahí anda Miren Ya una vez Terminado Este Lo que es el patio Pues ya me vine Por acá Miren Acá en la cocina Voy a estar Levantando Lo que es Mi tiradero Ya que tengo Este Pues Las cosas Que quedaron De anoche Y bueno Voy a estar sacando Lo que ya no tiene Nada Como este Bote de mermelada Pues ya se va La basura Ya no tiene nada Y Y pues ya Me pongo A recoger Y ya después También voy a Estar Limpiando Lo que es La mesa Música Música Bueno pues ya voy a empezar A lavar mis trastes Estos trastes Pues son de Anoche Que ya no Me dio tiempo De este Lavarlos Y se quedó todo El regadero En la mesa Pero ya terminé De limpiar La mesa Ya me vine Por acá Y ahorita Pues este Estoy lavando trastes Acá Porque Bueno Regularmente Lo hago acá Pero Ahorita más Que nunca Porque el agua No sube En el rotoplas Arriba De la azotea No nos está llegando Mucha agua Así es que Tengo que Este Venir a lavar Este traste Acá Todo el tiempo Porque regularmente Lo hago Más que nada En las mañanas Cuando hace mucho frío Ahí adentro Pero ahorita Si lo estoy haciendo Las tres veces O cuatro veces En el día Dependiendo Cómo van saliendo Los trastes Este Pues es que Nosotros nos mandan Agua de Lo que es Este Un Este Pozo Pozo así De un Pueblo Cercano acá Pero No sé qué está pasando Que Nos está llegando Muy poca agua Y no tiene la fuerza Ven para subir Ya que nosotros No tenemos cisterna Sino directamente De la manguera Y cuando llega así Bastante Pues sube a los Rotoplas Pero les estaba Comentando a mi esposo Que ya nos urge Hacer una cisterna Porque pues ya Igual gracias a Dios También hicieron Un pozo acá Un pozo profundo En la cual ya nos van a estar Distribuyendo agua Pero pues igual No nos van a dar Todos los días Ven Entonces si necesitamos Este La cisterna Pero pues Ojalá y más adelante Ya lo podamos hacer Porque ya es Muy necesario Y ahorita pues No son muchos trastes Como les digo Es el de Anoche Y este Y una tacita acá Que Que tomó Mi bebé Con su Su Este Su cafecito Hoy en la mañana Pues ya Ya de esa También lo estoy Lavando acá Y ya de esa Y ya de esa Y ya de esa Y ya de esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no salga tan negra lo que es la salsa Y pues acá ya me estoy dando prisa Ya que mi bebé también ya va a empezar a llorar Y lo voy a tener que ir a atender Para que me deje terminar Y bueno amigos pues hasta acá les voy a dejar el video Muchísimas gracias por haberme acompañado Y pues ya terminé de hacer mi desayuno Miren Y pues ya, ya se hambre Y aquí está la salsita Aquí está la salsita Un poco porque si tiene algo de chile De picante Y acá están mis tortillas, miren, hechas a mano Y bueno pues nos estaremos viendo en un próximo video Adiós, adiós Que Dios les bendiga Adiós Adiós Gracias, mami De nada Y me voy a comer Mm-hmm.